La alcaldía de Barranca Bermeja, encabezada del alcalde Alfonso El Hach, en articulación con el Forcap, hicieron entrega a la tarde de este jueves, kits de llantas a taxistas y luceteros, con el fin de incentivar la economía y el transporte en el puerto petrolero. Y todo esto es porque se lo merecen, todas estas llantas a los taxistas que prestan un excelente servicio a Barranca Bermeja. A ellos muchas gracias, que la Virgen del Carmen los cuide siempre y que todo Barranca Bermeja, en nombre de todos los barranqueños les doy las gracias a ellos. Fue una convocatoria abierta, hasta 300 cupos se inscribieron 122 y abrimos para busetas, se inscribieron 33. A todos se les está entregando dos llantas totalmente nuevas, de acuerdo a la clasificación que ellos mismos solicitaron. El alcalde habló sobre la licitación y la conversación con Ecopetrol, sobre la obra en la vía que comunica la puerta del 25 de agosto de la refinería con el sector de la Floresta Baja, obra que será firmada en el mes de noviembre. Acabamos de hablar con Ecopetrol, cerramos ya el tema, vamos a firmar en noviembre el convenio por más de 15 mil millones de pesos que hace toda la repavimentación completa, con redes también, para que tengamos una de las vías más deplorables de la ciudad en mantenimiento completo, va a ser totalmente nueva. Por su parte, el presidente de Azotrasba, Arturo Álvarez, mencionó lo que significa para ellos como gremio amarillo este incentivo por parte de la alcaldía y el Forcada. Enhorabuena porque la crisis que se viene haciendo en el Poder Amarillo es una ayuda, es un alivio para nosotros como gremio, para los taxistas, para los propietarios, porque eso es una ayuda muy sincera de parte de la alcaldía. Norberto Camacho, quien representa al gremio de buseteros que transportan en el área rural y urbana, se mostró positivo por el beneficio recibido y además el dinero que se habrían ahorrado. Muchas gracias a la alcaldía, de todos modos a buen momento nos hicieron este osequio, lo que estábamos necesitando. Nosotros en Cochoperes en este momento, la buseta urbana, estamos prestando el servicio Buenavista y el Llanito. Cada año debemos comprar el equipo completo de llantas, son seis, y cada llanta vale aproximadamente, depende de la calidad, entre 800 a 1.500.000. Fueron más de 120 propietarios los beneficiarios de esa estrategia, impulsada entre la alcaldía distrital y el Forcapa.